Es siempre un placer acudir a todos los actos que como Presidente de la República soy invitado. Pero este tipo de eventos tienen en mí un especial impacto por lo que significa en nosotros la ciudad colonial. Porque resulta que en acciones como esta se visibiliza, se pone en valor la fuerza de la cooperación, la necesidad de actuar y los beneficios que esto pueda generar. Hace poco más de 30 años, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, declaró la zona colonial, sus calles y edificaciones como patrimonio de la humanidad. Desde ese momento, se nos fue recomendada la misión de preservar y valorizar un legado que refleja la esencia misma de la necesidad de trascender que tiene todo ser humano. Nuestra ciudad colonial constituye el inicio del nuevo mundo, una ventaja en términos de desarrollo frente a toda la región. Pero no basta la ventaja de ser el primero para ir a la delantera. Para ello es necesario el trabajo de todo un equipo, de aprender de la experiencia, de defender nuestra nacionalidad y, sobre todo, de trabajar siempre unidos. Siempre he sostenido que nuestro país posee las mejores condiciones para ser líder mundial del turismo y referente cultural y de ciudadanía. Amigos y amigas, lo tenemos todo. El mejor sol, las playas más hermosas, la gastronomía más deliciosa y una cultura e historia sin igual en esta Latinoamérica, en toda América. Por eso, en nuestro plan de desarrollo, todo tiene que ser tratado desde una visión general e integral. Todo necesita ser visto desde diferentes prismas e integrarlo de manera conjunta con todos los actores implicados. Y eso hemos logrado hoy. Y por eso quiero destacar aquí y dar las gracias a los ministerios de turismo y cultura, así como a la alcaldía del Distrito Nacional por su implicación en esta visión. Quiero dar gracias a la iglesia por su participación, al patronato también de la ciudad colonial, a todas juntas de vecinos, a todos los sectores que han trabajado juntos con nosotros.